Tú sabes cómo hacerlo, no lo dejes al azar Eres como una botella de champán a punto de explotar Tú sabes que me gusta cuando entregas tu insight Y tus besos en la oscuridad Te sienta a la hacer más distinta en tu manera de hablar Te sienta cada vez que te veo Única, eso eres, única Única, eso eres, mi necesidad Única, eso eres, única Nunca dejes crecer como eres tan distinta Tú sabes que me gusta cuando entregas tu insight Tú lo sabes bien, together we can reach the stars Te sienta a la hacer más distinta en tu manera de hablar Te sienta cada vez que te veo Única, eso eres, única Única, eso eres, mi necesidad Única, eso eres, única Nunca dejes crecer como eres tan distinta Única, eso eres, única Eres más de lo que ellos piensan Única, eso eres, única Única, eso eres, única Única, eso eres Es mi necesidad, única, eso eres, única, nunca dejes de ser como eres, tan distinta. Única como solo eres tú, distinta a las demás.